Muy buenas behinders Vamos a ver antes de empezar Antes de empezar, que se que hay mucha gente Que no le gusta esto Voy a decir que va a haber Muchos rumores Oh si, rumores, rumores Alerta, alerta rumores Pero como yo soy buena gente Os lo digo al principio del video para quien no le guste Pues que corte y no lo vea Pero es que han salido tantos rumores En el dia de hoy, las webs estan Plagadas que tengo que dejaroslos aqui Para que juntos los debatamos Y veamos cuales pueden ser mas posibles Y cuales pueden ser menos Y es que parece ser que esas rumorologias que había Sobre Microsoft y Nintendo que podrían estar juntas Para hacer algo grande Entre las dos, poco a poco Van confirmándose mas, cuanto mas se acerca el E3 Yo creo que mas cosas de estas van a ir saliendo Parece ser que Cuphead Ori and the Blind Forest Y muchos mas exclusivos, podrían llegar A Nintendo Switch, casi lo estan Confirmando y medios Bastante reputados, que van a llegar Pero no solo eso Es que el servicio de XCloud, de Xbox, de Microsoft También podría llegar Y junto con el, el Game Pass El Game Pass de Xbox Podría llegarnos a nuestra Nintendo Switch Eso si, mediante la nube Pero esto seria muy, 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 muy fuerte Que esto sucediera de verdad Y vamos a terminar con otra noticia Aparte del mundo de Nintendo y de Microsoft Que es Playstation 5 Que hay nuevas pruebas de que podría ser retrocompatible Con Playstation 4 sobre todo Parece ser que Sony está buscando La plena retrocompatibilidad en esta generación Y habrá que ver si se materializa Y se hace realidad Sin mas, vamos a irnos para allá con el video de hoy Que hay muchas noticias Se me escapan de las manos Hola de nuevo Y bienvenidos A Behind The Games Muy buenas behinders, muy buenas Estamos aquí un día más Para dar las mejores noticias del mundo De los videojuegos Y en especial Sobre Nintendo Switch Pero vamos a empezar hablando Como bien he dicho De Playstation 4 Si, porque Porque su sucesora Playstation 5 Podría tener retrocompatibilidad total Con esta pequeña Playstation 4 Bueno, pequeña Con el Playstation 4 Parece ser que Sony ha patentado Un nuevo sistema de retrocompatibilidad Diseñado por Mark Zerny Ya sabéis que se patentó Otro sistema de retrocompatibilidad No hace mucho Que apuntaba pues A una posible retrocompatibilidad De Playstation 4 con Playstation 5 Pero parece ser que Sony Está barajando más sistemas De retrocompatibilidad En base a las patentes Que se están registrando ¿Ok? Parece ser que no es la primera vez Como bien he dicho Y se estarían comprobando Pues nuevas formas De poder hacer las consolas Compatibles la una con la otra En esta ocasión Se describe como un sistema Que simula las operaciones De transferencia de antiguos sistemas Y básicamente Emula la transferencia De esta información De una parte del sistema A otra Algo que permite imitar Otro hardware Y teóricamente Facilita Simulaciones mejoradas Por lo que los juegos antiguos Funcionarán mejor En la nueva máquina Sin necesidad De que los desarrolladores Apliquen cambios Para que puedan ir Como viene siendo Por ejemplo En el caso de Exos 1X Cuando aplicamos Para que se vean 4K Etcétera Que la propia consola Lo aplicaría solo Lo cual vos oye Estaría muy bien Sony Si esto se hace realidad Chapo Tendremos que esperar a ver Y ahora Y ahora viene Toda esta ristra de rumores Es que ahora vienen Muchos rumores Es que ahora vienen Muchos rumores Es que vienen muchos rumores Ahora me cago en la leche Vamos a comenzar ¿Vale? Rumores de Caphead Y Ori and the Blind Forest Que podrían llegar a Nintendo Switch De donde provienen Todos estos rumores Muy bien Os lo voy a decir ahora mismo Esto proviene Del sitio web de videojuegos Francés Jiux Video Y parece ser que el periodista Epion Ha afirmado Que no solo llegará Ori and the Blind Forest A nuestras Nintendo Switch Sino que agarraros También llegaría Caphead Según se ha compartido Por Reddit Ok Que por Reddit Está esto Volando Vamos Como la pólvora Varias fuentes También han respaldado Esta información Que ha dado este señorito Epion Pero por aquí tengo más El informe compartido Afirma que ejecutivos De Nintendo Y Xbox Se han visto En varias ocasiones En Redmond Durante las últimas semanas Lo que les ha Permitido decidir Algunas acciones Como lanzar Estos dos títulos En Switch Además De lo que está por venir Como lo que voy a decir A continuación Madre mía Ya solo con esta entradilla Caphead y Ori and the Blind Forest Cuidadito Porque lo que viene después También va a ser Bastante Bastante Cuidado Y es que Estos dos títulos Exclusivos De Xbox Sin duda Son unos estandartes Ahora mismo De Microsoft Ori and the Blind Forest Y Ori Blind of the Whips No me acuerdo Ahora mismo el título Del nuevo que va a salir Vale El caso Son juegos De excelente calidad O sea Ori and the Blind Forest Es una de las plataformas Más impresionantes De los últimos tiempos Y Caphead Pues lo mismo Un juego con esa estética Tan retro ¿Verdad? Que tanto moló Y que tanto se ha rumoreado Que podría salir en Switch Y parece ser que este acuerdo Entre Microsoft y Nintendo Podría estar fraguando Tanto esto Como otras cosas Lo que se queda en el aire Es si quizás Esto podría tener como consecuencia Que Nintendo Cediera algún tipo de IP A Microsoft Lo cual todavía No deja muy claro Que es lo que podría pasar aquí Pero es que no paran No paran de salir rumores De estas cosas Por tanto sería un poco absurdo Que luego ninguno de estos rumores Se confirmase Pero por lo que parece ser Todo apunta Que algo Algo gordo Algo gordo Está sucediendo aquí Vamos a ir con la siguiente noticia Después de estos dos bombazos Que se confirmarían Para Nintendo Switch Según este rumor De Geus Video Bueno rumor no Ellos lo afirman Tajantemente Geus Video El señorito Llamado Epion Francés Medio francés Pues lo afirma rotundamente Salen más rumorcitos ¿Vale? Más rumorcitos También De este mismo medio Respaldado Por otro medio Bueno más bien este medio Que respalda A quien ha dicho esto Microsoft Quiere llevar Xbox Game Pass A Nintendo Switch No digo más No sea esto De confirmarse De verdad Que sería Buah Parece ser que un comentario Hace escasos días De Leon Robertson Reveló Que Nintendo y Microsoft Están trabajando En algún tipo de colaboración Como ya habíamos contado Antes Un video De DreadFit Games Conocido especialmente Por información y filtraciones De Nintendo Concreta más Lo que preparan Las dos compañías Llevar juegos De Game Pass A Nintendo Switch Microsoft estaría Adaptando los títulos De forma directa ¿Qué quiere decirse? Que estarían haciendo Como Hellblade Senua Sacrifice De Ninja Theory Que estarían directamente Haciendo adaptaciones De Ori and the Blind Forest Y de Cuphead Aparte de más juegos Como bien he dicho antes O sea estos dos rumores Estas dos informaciones Como que se Se ensamblan La una con la otra De forma perfecta ¿Vale? Evidentemente No todo el catálogo De Xbox One Podría ser adaptado De esta manera A Nintendo Switch Aparte que no creo Que Microsoft Fuese a lanzar Todos los exclusivos De verdad No lo vería lógico A no ser que hagan Una especie de alianza Y yo que sé No lo sé O sea Me estoy volviendo loco Vamos a ver Vamos a ver Parece ser que se llevarían Algunos títulos Los posibles Los que las limitaciones técnicas Puedan dar Para poder llevarlo De forma solvente Lo llevarían De forma directa A Nintendo Switch Y parece ser Que otros títulos Como por ejemplo Podría ser Gears 5 Halo Infinite O otros más Podrían llevarlo Mediante XCloud El proyecto La nube Que tiene Microsoft En mente La nube Azure De Microsoft Que sería este XCloud Pues a través de ahí Podrían llevarnos El servicio De Game Pass De manera solvente A nuestra Nintendo Switch Eso sí Los juegos Que no se pudieran Pues Portear directamente Te parece ser que otros Que si se pudieran Como este Capgep y Orion The Blind Forest Se harían directamente Sin problemas De verdad Que esto Causa bastante shock Y hay que continuar Leyendo lo que hay aquí Vale Phil Spencer El pasado diciembre Decía lo siguiente Necesitamos estar seguros De hacer contenido Free to play De primera clase Pero también nos interesamos En las suscripciones Como una barrera muy baja Para que el consumidor Contribuya A una biblioteca De contenido También dijo Otras cositas Como esta Vale Así que hicimos Xbox Game Pass Empezó en consola Llegará a PC Y eventualmente Estará disponible En todos los dispositivos Algo que permitirá pasar De un mercado De cientos De millones De jugadores A miles De millones Que todo el mundo Pueda jugar El Game Pass Sea Donde sea Aquí Aquí O vete tú a saber dónde Pero aquí no Solo nos llegaría El Game Pass Mediante XCloud Sino Que también Nos llegarían adaptaciones directas Increíble De todos estos rumores Y muy bonitos Para ser ciertos Como ya he dicho Project XCloud Sería la manera De poder llevar Mediante streaming Pues todo el catálogo De Game Pass A más dispositivos Lo cual Restaría Bastante valor Lo que viene siendo Pues a la próxima Consola de Microsoft Yo no sé Cómo van a tirar De aquí en adelante Ni qué pretenden hacer Ni si se quieren unificar Con Nintendo exactamente Y será con la única Porque con Sony Parece ser que no hay intención De hacerlo con su próxima Playstation Con Nintendo Sí Por lo tanto Algún interés Habrá ahí También quizás Para poder meterse un poco En el mercado japonés Xbox Verdad Que no termina De despegar allí Parece ser que el medio Que he dicho antes Jeus Video Que han confirmado Que Orion The Blind Forest Y Cuphead llegarían También ha dado más detalles De acuerdo a sus propias fuentes Ok Parece que han tenido Varios encuentros En Redmond Como ya he dicho antes Para hablar de la colaboración Que permitirá llevar Más de 100 juegos De Xbox Mediante Game Pass A Nintendo Switch Rare Replay La colección de Tildos de Rare Podría ser uno de los primeros También en llegar Junto con Orion The Blind Forest Y Cuphead Otras sagas claves También podrían llegar Como Halo Forza Gear of War Y muchos más Lo que no ha dejado claro Si serían las versiones De 360 De Xbox One Mediante la nube No se sabe Como tampoco También dicen que no se sabe Si Nintendo Pues ofrecería algo A cambio Mmm Aquí ya nos meteríamos En terrenos raros Que todavía no podemos decir Ni podemos averiguar Porque no se sabe Que están tramando Nintendo y Microsoft Ni si todos estos rumores Acabaran siendo ciertos Pero madre mía Como parte de esto Que se ha dicho aquí Se acabe confirmando Yo ya dije Que Hellblade Senua Sacrifice Iba a ser un inicio De lo que podría esperarnos Muchos nos llamaban locos Por dar este tipo de rumores Pero de verdad Que hace no mucho Hubo un compañero De la plataforma Arcanis Que habló sobre esto Pero es que está yendo Aún más allá Me estoy quedando Flipando Alucinando Esto es alucinante Es lo que se puede transformar Vamos a seguir muy de cerca A ver que queda todo esto Si se acaba confirmando Si simplemente Pues es una fake news De las muchas Que están rondando Desde que ha salido El último Nintendo Direct Ya sabéis Que no paran de salir rumores 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 Y muchos nos vienen Pues a nosotros A los canales A decir Que es que no paramos De alimentar rumores Cuando nosotros Solo nos hacemos eco De lo que pone en la prensa Yo lo admito Yo me hago eco De lo que pone Tanto en la prensa Nacional de aquí Como internacional Y doy las noticias Que más me llaman la atención Pero es que sinceramente Lo único que ronda Ahora mismo por las webs Es esto No es cosa de los youtubers Es cosa de las páginas webs Esto es lo que está saliendo En las páginas webs Y bueno A mí también me gustan Comparte también Pues oye Hacer las teorías Y que vosotros las hagáis Pero como siempre Con el hype Ahí Sosteniendolo Y siendo realistas Dejadme vuestras opiniones Vuestras impresiones Sobre todo esto Sobre la retrocompatibilidad De Playstation 4 Con Playstation 5 Que he dicho antes Sobre este posible Game Pass Caphead Y Orion The Blade 4 En Nintendo Switch Porque yo todavía Estoy absorto Y bueno Debatamos a ver En que podría quedar todo esto Ya sabéis Mañana tendréis Directo de cumpleaños En el canal Los dejaré por aquí abajo El link Y ahora si que si Esto ha sido Todo por hoy Ya sabéis Como siempre digo Y si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y aquí abajo en la descripción También tenéis un link A Instant Gaming Juegos digitales Muy baratitos También tenéis Twitch Que invito todas las noches Por allí Esta noche no sé si podré Pero todo el resto de días Seguramente lo haga Mañana estaré en Youtube En el especial Cumpleaños ¿Cuántos años cumplo? Ah Tendréis que Saberlo En ese directo También habré algún sorteillo Especial para la ocasión Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!